Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy hablaremos sobre los formatos de audio. En este vídeo hablaremos de los diferentes formatos de audio, las características que tiene cada uno y cuál os puede convenir más su uso en vuestro día a día. En primer lugar vamos a hablar de los formatos con compresión y pérdida. Estos formatos van a estar comprimidos y van a tener una pérdida respecto de la grabación original. Y el primero del que os quiero hablar es el formato MP3, muy famoso, ya lo conocéis todos de sobra, es el más popular. Es un formato que su nombre viene de MP1 o MP2, que fue el posterior, Layer 3. Y es un formato que se ideó en los años 90, pero se popularizó sobre todo en 2001 con la salida del primer iPod. Y la verdad es que para la época era un formato que venía muy bien porque las memorias de los propios reproductores eran muy pequeñas, eran de unos 128 MB, 256 MB, y urgía sobre todo poder meter muchos archivos en muy poca memoria. Lleva varios Vtrades, que son la calidad propia del archivo, que pueden ir de 128 a unos 320 Kbps. El de 320 Kbps es el que os recomiendo, ya que da la mayor calidad, es una calidad prácticamente de CD. Y también el propio Vtrade puede ser variable o puede ser fijo. El Vtrade fijo es el más típico y el variable puede variar de Vtrade en la misma canción, dependiendo de si el artista considera que a lo mejor perder en cierta zona de la canción puede ser más beneficioso a la hora de reducir el espacio. El siguiente del que vamos a hablar es el AAC de Advanced Audio Coding. Es el equivalente al MP3, pero por parte de Apple. Si compráis sobre todo en iTunes Música, el códec que vais a utilizar es este AAC. Es un códec que viene en calidad 256 Kbps y Vtrade variable. Comentaros que, sobre todo comparado con el MP3, suele sacar un poco más de calidad al mismo Vtrade, lo que pasa es que nunca va a llegar a 320 Kbps, con lo cual, entre comparar un MP3 320 Kbps con un AAC a 256 Kbps, la diferencia auditiva es mínima y prácticamente no vais a notar ninguna diferencia. El tercer formato más conocido con compresión y pérdida es el OGG. Este ya es un poco más desconocido que el AAC y el MP3 y básicamente tiene dos ventajas sobre estos. En primer lugar, que es un formato libre, por lo que su descarga os debería ser más económica. Y la segunda ventaja es que el Vtrade puede llegar hasta los 500 Kbps, por lo que nos va a dar más calidad tanto que el MP3 como que el AAC. Ahora vamos a pasar a hablar de los formatos con compresión pero sin pérdida. Y estos formatos tienen la ventaja, sobre todo, de que van a ir comprimidos, ahorrando más espacio, pero debido al algoritmo de compresión y descompresión que tienen, no va a suponer esto en una pérdida en calidad de audio. En primer lugar, vamos a hablar del formato FLAC. Sus siglas quieren decir Free Audio Lossless Codec. Y como propiamente indican, vamos a tener un codec que es totalmente libre. Y nos va a dar una gran relación, tanto en lo poco que ocupa, como en la gran calidad de audio que nos da. Gracias a su logaritmo de compresión y descompresión, vamos a tener un archivo que ocupa relativamente poco espacio, pero que nos va a dar una calidad de audio sin pérdidas y que nos va a sacar todos los matices de nuestra música. Sí que es verdad que este formato, comparado con el MP3, nos va a ocupar más espacio en memoria. Por lo general, nos va a ocupar incluso un triple de lo que nos vendría a ocupar un MP3. E incluso si lo llevamos a bitrates muy altos, nos puede ocupar incluso unas 10 veces más de lo que nos ocuparía un MP3 normalmente. Como alternativa al FLAC, tendríamos el ALAC, que básicamente es lo mismo que el FLAC, pero desarrollado por Apple. Esto se hace sobre todo para que sea compatible con dispositivos de Apple, iPhone, iPod, etc. Ya que no son compatibles normalmente con FLAC. El FLAC es un códec que nos va a dar la misma calidad que el FLAC, pero que es menos eficiente. Por lo cual, vamos a tener esa misma calidad, pero ocupando un poco más de espacio. Por último, vamos a empezar a hablar de los formatos sin compresión. Y estos formatos, básicamente, nos van a llegar tal cual los grabó el artista, sin compresión ninguna y, por lo tanto, también sin pérdida en calidad de sonido. En primer lugar, en lo que respecta a los formatos sin pérdida, vamos a hablar del WAF, que es el formato que más fama tiene y que muchos de vosotros ya conoceréis. Es un formato totalmente sin pérdida ni compresión, pero tiene bastantes desventajas. La primera es que suele ocupar unos 10 MB por minuto a una calidad de 16 bits 44 kHz, que es bastante uso de memoria. Otra de las cosas negativas que tiene, básicamente, es que no va a permitir ningún tipo de información ni metadatos, con lo cual no vais a poder insertar una carátula, ni va a poder tener etiquetas de álbum artista que permita luego clasificarlo de forma fácil. Y otra de las desventajas es que no va a permitir más de 4 GB por archivo. Esto no es muy útil realmente porque, por lo general, una canción no suele ocupar tanto, pero que sepáis que no va a poder exceder nunca de esos 4 GB por canción. Como alternativa al WAF por parte de Apple vamos a tener el formato IVE. Es un formato prácticamente indistinguible del WAF, sin ningún tipo de pérdida, pero como cosa positiva sí que nos va a permitir el uso de etiquetas y metadatos en él. Por último, para los que busquéis archivos de ultra alta resolución con los que escalar mucho en calidad de audio, vamos a tener dos, que van a ser el MQA y el DSD. Para empezar, el DSD viene de Direct Stream Digital y ya en vez de en calidades de kiloherzios, nos vamos a mover en calidades de megaherzios. Por ejemplo, en DSD 256 ya vamos a tener 11,2 megaherzios de calidad. Esto para mí, a oído, es prácticamente indistinguible. Nunca he podido diferenciarlo de un FLAC, pero sí que es verdad que la calidad va a estar ahí. Y normalmente la nomenclatura de 256 o DSD 56, DSD 128, va a ser la cantidad de veces que supera en calidad un CD. Por ejemplo, el DSD 256 va a ser 256 veces mejor en calidad que lo que nos daría un CD habitualmente. Por último, uno de los formatos también de ultra alta resolución va a ser el MQA. Su nombre viene de Master Quality Authenticated y es un formato que nos va a dar también mucha resolución. No va a llegar a tanto nivel como el que nos podría dar teóricamente el DSD, pero siempre va a ser una calidad superior a FLAC. Y este tipo de formato tiene bastante controversia, sobre todo porque tanto el logaritmo de compresión como descompresión es propietario. Se suele cargar bastante de royalties a las compañías que lo utilizan. Y también, si queréis descargar los archivos y reproducirlos de forma nativa, es decir, bajar el propio archivo de internet y reproducirlos de memoria, vais a tener que tener un dispositivo compatible con MQA, como por ejemplo el M11 Pro o el M15 de FIO, pero siempre vais a poder reproducirlo también de forma más económica a través de la plataforma Tidal, que es funcional con Master o este tipo de archivos desde el propio reproductor, sin tener que descargarlos. Y como os comento, os va a ser más cómodo y más fácil de utilizar. Conclusión, os recomendaría el uso del formato FLAC, ya que es el que nos da la mejor relación entre lo poco que ocupa el archivo y la gran calidad que tiene. Y para todos aquellos que necesitéis almacenar canciones en un espacio reducido, que no tengáis memorias de alta capacidad, es verdad que el MP3 os va a dar también un buen resultado, pero siempre buscarlo en resolución mínimo 320 kilobytes por segundo. Para todos aquellos a los que os resulte más tedioso tener que descargar la música de internet, guardarla en la memoria, recomendaros el uso de plataformas de streaming. Si buscáis una calidad buena en FLAC, tenéis la suscripción Infi en Tidal. Y para aquellos que no queráis pagar tanto, tenéis también la suscripción Premium de Spotify, que nos va a dar MP3 320, además de Cobus o Deezer, que también disponen de ciertas suscripciones, tanto en calidad FLAC como en MP3. Ya para finalizar y por comentaros mi experiencia personal, suelo utilizar casi siempre Tidal en su versión IFI, la cual me da una calidad FLAC en los archivos. Para todos aquellos que queráis utilizar MP3, comentaros que la diferencia ya es muy mínima al oído, la mayoría de personas incluso no vais a notar prácticamente diferencia. Y para todos aquellos que queréis utilizar DSD u otros archivos de más alta resolución, comentaros que yo nunca he podido diferenciar un FLAC de un DSD. Son archivos que os van a ser más caros y que también van a resultar más pesados. Pero bueno, como siempre os recomiendo probar y sacar conclusiones por vosotros mismos. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta, podéis contactarnos en nuestro teléfono Atención al Cliente y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!